¡Suscríbete al canal! Alonso le advirtió al mexicano de lo que es capaz de hacer el piloto de Mercedes en los últimos dos compromisos. El español de Aston Martin compartió equipo con Hamilton en Claren y lo tuvo como rival por muchos años, por lo que sabe el nivel que posee. Lewis siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a Checo Pérez en pedos y nunca se rinde, declaró Fernando Alonso en una entrevista para la revista GQ.